Se llegó la final del Miss Grand Paraguay 2022 y si se lo vieron me imagino que disfrutaron un montón como yo en esta oportunidad. Muy buena producción, a mi me encantó, pero será que la ganadora si debía llevarse la corona? Vamos a averiguarlo. ¡Dios mío de mi vida! ¡Qué buen opening señores! En esta parte se lucieron un montón. Me fascinó el show de entrada con la bella Miss Grand Jimena Sosa, aunque sentí que las candidatas 2022 estaban como disparejas en los atuendos con los que se mostraban en esta parte inicial. Pero a nivel de impacto, fuerza y adrenalina, ¿para qué? Pero sí me gustó. El escenario muy bueno, las luces increíbles, aunque por momento se notaba un poco nublado, pero el ambiente estaba cool y la música también. Bien, esto comenzó como me gusta, dándonos sabor. ¡Wow! Amé la entrada de las bellas mujeronas a darlo todo en traje de baño. ¡Qué bien se vio el conjunto de chicas en esta ocasión! Pero vamos a ver qué tal les fue, bajo mis ojos analíticos. ¡Cazapá! Esta chica me dejó más que encantado, porque quizás por momentos la pudimos haber visto débil, pero no. Aquí movió pelazo, cuerpo presencia y se metió en la jugadaza. ¡Me encantó que no se dejó! San Pedro de Iguamandillú. Esta mujer me pegó tres cachetadas el día de la final. ¡Explosiva! Dando energía e impacto en su pasarela. Y el vestido de baño le favoreció. Me gustó verla así de fuerte. Pedro Juan Caballero. Me puso un poco nervioso, porque estaba regia y su cuerpo se vio exquisito. Supo cómo proyectarse esta noche en la pasarela. Aunque sí me faltó un poquito más de energía. Canin Deju. La tiró toda esta chica. Se mantuvo activa y fuerte. La energía que desbordó fue de top. No me gustó su traje de baño, pero ella dejó en claro por qué debe ser una clasificada esta noche. Asunción. Dios mío de mi vida. Me dejó morido esta mujer con ese cuerpazo. El escenario era de ella y no dejó nada guardado. Sabía que tenía que lucirse. Y se vio diosa. La amé completamente aquí. Luque. Aunque su pasarela no fue de las más explosivas. No se vio nada mal. Esta chica tiene aura de reina. Le favoreció mucho el traje de baño para mostrar figura. Y sí que generó atención. Muy bien. San Lorenzo. Sigo viéndola un poco débil en pasarela y presencia escénica. Sin embargo, más adelante sería una gran top model porque la chica tiene el potencial físico para hacerlo. No estuvo tan mal. Presidente Franco. Fue otra de las grandes sorpresas para mí a nivel de cuerpo y actitud. Y sí que me gustó ese abdomen. Hasta miedo le cogí para clasificar. También se disfrutó su momento. Minga Guazú. No me decepcionó. La vi súper fuerte y mostrando el cuerpazo que tiene. Ambé su desenvolvimiento escénico y su arreglo personal. La hace ver súper impactante en el escenario. Se lució. Itapúa. Aún le tengo fe. Porque esta chica tiene un rostrazo y ganas de sobresalir. Su pasarela fue buena. Y me gustó que se soltó aún más. Se vio digna. Y esta vez los tacones no la atropellaron. Ciudad del Este. Soltando todo esta mujer. Es divina en pasarela. El control que ejerce en su pisada y su contoneo la hacen máxima ante mis ojos. Lo hizo verdaderamente para comerse al mundo. Paraguari. Se dejó llevar esta vez. Y eso es importante. Que no se limite. La vi súper activa y actuante en el escenario. Bellas piernas. Y se ve súper hermosa. Me gustó mucho esta vez así de explosiva. San Pedro. Esta sí salió como Pedro por su casa. Y que se quiten las demás porque se las lleva por delante. Qué actitud de triunfadora. Me encantó. Me encantó. Y me dejó remorido de paso. Fernando de la Mora. Qué fuerza señores. Eso quería de ella. Que me dejara en infartación total. Y pidiendo ambulancia. Y así lo hizo. Bonita figura se observó. Hermosa. Y lo dejó todo en el escenario. Concepción. La sentí un poco baja en nivel. Quiso hacer una pasarela mucho más elegante. Pero se la llevaron por delante en actitud. Me preocupa porque Bella sí está. Pero bajar nivel no sé. Central. También entró a dar batacazo limpio en este desfile. Esta mujer se inyectó a mil Miss Grant. Y se vio matadora. Amé su manejo de rostro. Super activa. Y dando lo que se quiere. Siempre fuerte. Santa Ana. Ya sabemos que esta mujer es super amiga de los tacones y la pasarela. Se explotó con gran maestría en el escenario. Y esa actitud de Grant la rebosó al máximo. Me encantó. Que difícil se pone estos señores. Estas mujeres entraron a dejar en claro que la guerra es guerreando. Y favoritismo no vale. Porque están explosivas. Y esos trajes de baño Dios de mi vida me encantaron. La verdad estuvo de lujo toda esta parte y todas ellas también. Y se vino la competencia en traje de gala. Que no la pudimos apreciar bien en la preliminar por la señal. Pero ahora si vamos a disfrutar al máximo. Y veamos a quienes vemos evolucionadas aquí. Casa Pa. Esta niña me dejó atrapado con tanta sensualidad. No la esperaba en serio tan imponente en el escenario. El vestido muy lindo. Le ayudó a lucir más bella. Showsita pero sin extremos. Bien. San Pedro de Iquamandillú. Wow, que bella estaba esta mujer. El maquillador y el estilista la amaron el día de la final. Su cuerpo se vio espectacular en ese vestido vanguardista. Éxitos a la tía Gertrude. Pedro Juan Caballero. No me gustó el corte del vestido. Pienso que allí perdió lucidez. Pero escénicamente se vio lujosa. Ella lo desfiló con buena pasarela. Y reconozco que estaba hermosísima. Canin de You. Qué infarto me dio cuando entró esta belleza de mujer. El diseño. El color del vestido. Fue perfecto para su figura. Y esa pasarela espectacular. Me faltó más actitud en su rostro. Asunción. Diosa, diosa estaba esta niña. El rostrazo. El vestidazo. El impactazo en el escenario. Y la veo cada vez más fuerte a la corona. Esta chica está lista para una internacional. La amé completamente. Luque. El estilismo de esta chica estuvo de lujo. La hizo ver primorosa. Me gustó la elegancia con que abordó la pasarela sin exagerar. El vestido lo percibí común. Pero ella estaba diosa, diosa. San Lorenzo. A esta niña lo que le faltó fue un peinado más arrasante y fulminante. Se vio un tanto simple. Ella tiene rasgos fuertes. Bonita en pasarela y bonito vestido. Pero no me infartó. Presidente Franco. Cada vez me come más la mirada esta chica. ¿Será que se meterá al top? Así parece con la buena vista que nos dio. Con ese vestido y manejo de su rostro. Cabellera de lujo me agradó. Minga Guazú. Me la lanzaron sencillona con ese vestido. Que no generó el impacto que quería en ella. Pero eso no la limitó a verse arrasante. Qué bello el rostro de esta mujer. Lo hizo muy bien. Itapúa. Impresionándome más. Es la chica que más evolución me dio en la competencia. Y hoy reafirmo que no me equivoqué al tenerla presente. Buena pasarela. Bello rostro. Regia. Y vestido no tanto. Ciudad del Este. Esta mujer lo que le pongan es para lucirse. El diseño estuvo de lujo. Y se veía de impacto internacional. O que sí amé el manejo de su rostro. Dios mío me infartó. Suero por favor. Paraguari. Esta noche no me puedo quejar de esta chica. Dio lo que faltaba para verla súper imponente y competitiva. Me encantó su arreglo personal y el maquillaje. Se veía reina. Su vestido atractivo. San Pedro. Amé a esta mujer en el escenario. Aunque faltó un mejor control de brazos. Pero qué importa cuando uno ve un rostro así. Una pasarela elegante y un vestido que imprime boom escénico. Fernando de la Mora. Adoré cómo le proyectaron el rostro a esta chica. Dios mío qué bella. Bella. Su pasarela fue buena. Aunque el manejo del vestido fue extraño. Qué es lindo y le quedaba bien. Concepción. A mí ella me deja enamorado cada vez que la veo. Me da buena vibra. Y la sensación de bombazo. Pero esta vez el vestido no me gustó. No la esperaba así de débil. No tan mal. Pero quería aún más. Central. Es de las más gratas sorpresas de esta noche. Esta mujer se esperó por mostrarse fuerte en competencia. El vestido la envejeció. Pero su rostro decía soy la máxima y qué. Eso amé de ella. Santa Ana. No creo que el vestido le favoreciera tanto. Una bella creación eso sí. No me gustó su manejo de rostro esta vez. No sé. Creo que la esperaba con más nivel. Sin embargo sigue dándolo todo. Wow amigos. Este concurso está dando la talla en todo. Quería decirles que todas están vestidas por el mismo diseñador. Que se llama Hugo Vásquez. Que mis aplausos son para este creador. Porque ha vestido a todas estas mujeres súper bien. Es un trabajón el poder hacer todas estas creaciones y lucir magníficas. ¿Para qué? Pero las chicas se dieron duro. Y quienes clasificarán no sé. Porque aquí todo puede pasar. Todo iba súper bien. El concurso me estaba gustando un montón hasta este instante. El baile del intercolegial. No gustar ni un poquito. No sabía que habían incluido la categoría de mejor grupo Grand Coreográfico Intercolegial Paraguay 2022. Los apoyo chicos. Lo hicieron muy bien. Pueden ganar e ir al Miss Grand Intercolegial Internacional en Indonesia con Nahuatl. Luego se entregaron varios premios especiales. Concepción gana premio Cuña Merete por dedicación y compromiso. Canin de Yu se lleva el premio para la mejor dirección distrital. Santa Ana le otorgan el premio a mejor video de presentación. Y agárrense que esta organización siempre se viene con sorpresas. Resulta y pasa que habían dos categorías en competencia. Miss Grand y Miss Petite Grand. ¡Qué matado! Y se eligió así un top 3 de las que iban rumbo a la corona de Miss Petite Grand. ¡Ay Dios mío! Casapá es la primera en avanzar al top. Pedro Juan Caballero ingresa también. San Pedro de Iguamandillú cierra el grupo. Y The One lanzaron el top final. Primera finalista Andrea Sosa de San Pedro de Iguamandillú. Virreina de Miss Petite Grand. Romina Ayajari de Casapá. Y Miss Petite Grand 2022. Ingrid Paniagua de Pedro Juan Caballero. Automáticamente estas chicas quedan eliminadas de la gran final. Y suerte Paraguay con la ganadora de esa categoría. A ver si logra corona internacional porque no la veo tan fuerte. Espero que la final de Miss Grand Paraguay 2022 no sea así de inesperada y con una chica que no veíamos coronándose. Así que mejor vamos al top clasificatorio. Santa Ana pasa directo por ganar el título de redes sociales. Canindayú entra también y yo sí me la esperaba. Es hermosísima. Minga Guazú es otra de las chicas que lo ha hecho genial. Bien. Luque más que obvio esta niña tuvo una buena preliminar. Ciudad del Este de las más esperadas y qué impacto me da ella. Asunción sigue dando batalla y obvio que Jess está divinísima. Fernando de la Mora que hoy está dando banquetazo limpio. Bella. Central. Wow. Dios mío. Me encanta que entrara. Se ha lucido. Concepción. Más que merecido. Esta niña se ha trabajado muy bien. Y Tapua. Cierra el grupo y también lo ha hecho para merecer el top. La verdad no nos fue tan mal. Las 10 clasificadas estaban en nuestro top. Lástima San Pedro. Qué bella pero se quedó como aplausómetro en potencia. El top pasó a un discurso como el Miss Grand International lo exige. Y eso me gusta. Canindayú lo hizo excelente. Me parece que tiene propiedad y con buen mensaje. Santa Ana. Qué buen discurso se tiró. Y amé cada palabra y su seguridad. Luque. Mantuvo un gran argumento en su intervención. Lo hizo bien y muy firme. Vinga Guazú. Bien cimentada pero poco natural. Y no había fluidez. Asunción. Lo hizo bien al hablar esta chica. Qué potencial. Me gustó su discurso. Ciudad del Este. Qué voz tan dulce. Me encantó que ratificó que va por Corona. Central. Con tan buen discurso. Pero los nervios se la consumieron. Qué lástima. Concepción. Salió con perrenque. Me gustó la seguridad con que lo hizo. Muy bien. Fernando de la Mora. Esta niña también dejó en claro que se puede llevar el título. Itapúa. Fue la voz más fuerte e impactante. Nerviosita eso sí. Pero hay que reconocer que estuvo bien. El discurso me imagino que pesa. Y aquí las sobradas fueron Santa Ana, Luque, Asunción, Ciudad del Este y Concepción. Sigo con mi top 5 más que seguro porque ninguna me ha decepcionado. Jimena Sosa. La actual soberana Miss Grand Paraguay 2021. Salió en su última pasarela. Una chica linda pero su oratoria es un tanto infantil y con poco impacto. El vestido sí estaba re bellísimo. Me encantó. Fue una tristeza total que el presidente nacional hizo el cambio de Corona sin gracia y show. Esperaba que lo diera todo y se le extrocutara otra vez como el año pasado. Pero nos quedamos esperando ese momentazo. Yo pensé que lo iba a hacer icónico. Ahora sí, se viene el top 5 final. Ay Dios mío, tengo los nervios nerviosos. Asunción, más que esperada. Su discurso fue bueno. Fernando de la Mora. Ya se veía venir que podría estar robando cupo. Luque, también lo merece. Muy bien por esta chica. Ciudad del Este, obvio que yes. Me encanta esta mujer. Minga Guazú. Cierra el grupo y quedé mudo con esta clasificación. No puedo creer que dejaran a Santa Ana detrás con una de las mejores oratoria y excelente trabajo. Se notó que la utilizaron en la plataforma. Como siempre esta organización, haciendo de las suyas, que irrespetuosos me parecieron. Sé que lograr la corona para ella no se podía porque Nahuatl dejó bien en claro que no aceptaba chicas transgéneros en su competencia. Pero ella debió ser parte del top final. Digan lo que digan. Para mí la utilizaron vilmente, siendo la mejor oradora. Y súper, súper preparada para darlo todo en el último instante. Pero bueno, solo quedaba elegir el top final. Y así habría elegido yo. Tercera finalista, Minga Guazú. Por su oratoria no debió entrar al top. Segunda finalista, Luque. Lo hizo bien pero le faltó un poquito al final. Primera finalista, Fernando de la Mora. La vi casi coronada. Que regia. Virreina, Asunción. Ella lo ha hecho súper bien. También puede ganar. Miss Grand Paraguay 2022, Ciudad del Este. Amo a esta belleza de mujer. Y se llegó el momento del veredicto. Tercera finalista, Minga Guazú. Lorena Román. Segunda finalista, Luque. Milena Montaña. Primera finalista, Fernando de la Mora. Ailín Adorno. Virreina, Asunción. Nayeli Portillo. Y Miss Grand Paraguay 2022, Ciudad del Este. Agatha León. Y tenemos nueva corona para nuestro canal, señores. A celebrar. Me encanta saber que esta chica logró la corona. Porque la veo fuertísima a llegar a la internacional. Espero que llegue mucho mejor preparada. Sobre todo al momento de hacer improvisaciones vocales. Porque de resto está divina. Amo su desenvolvimiento escénico. Y el cuerpazo que maneja. Así concluyo este análisis. Feliz nuevamente por tener corona en nuestro canal. Por ver que este año Paraguay hizo las cosas bien. Y la mejor triunfó. Ahora a esperar como le va en el gran internacional. Si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mundo de la belleza. No dejes de seguirme en mis redes sociales. Arroba Misolatino. En YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Si te gustó mi video déjame un like. Si vas a comentar hazlo educadamente y no ofendas o serás eliminado. No dejes de suscribirte. Y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.